Saludos a todos nuestros clientes e inversores en IMAPS. Hoy me gustaría compartir con ustedes los cambios que hemos realizado durante el último trimestre. Los mercados bursátiles en el 2024 siguen mostrando rendimientos positivos, las tasas de interés han bajado y en los últimos meses el valor del dólar estadounidense se ha debilitado contra las monedas de los países desarrollados. La inflexión ha seguido disminuyendo y esto, junto a datos económicos más débiles, ha permitido que la Reserva Federal de los Estados Unidos comience a relajar su política monetaria. El mercado laboral, las cifras de consumo y los indicadores de crédito muestran una desaceleración de la actividad económica, pero siguen siendo lo suficientemente sólidos como para que el escenario base continúe siendo un aterrizaje suave. El tercer trimestre vimos un aumento de la volatilidad del mercado, donde el índice de volatilidad del S&P 500 subió a un rango más alto que su promedio en lo que va del año. Los retornos positivos han sido impulsados por la rotación de sectores. De los 11 sectores del S&P 500, los dos con mejor rendimiento fueron bienes raíces y servicios públicos, mientras que los dos sectores con el menor rendimiento fueron tecnología y energía. El resultado de la carrera presidencial en Estados Unidos sigue siendo incierto, sin un ganador claro y marcado por dos intentos fallidos de asesinato contra el presidente Trump. Las tensiones geopolíticas alrededor del mundo siguen muy altas y vemos que esto no va a cambiar pronto, ya que Israel ha intensificado su ataque estratégico contra los líderes del Hezbollah y no hay una señal clara de una tregua entre Rusia y Ucrania. Los factores clave a vigilar en estos meses serán la llegada de nuevos datos económicos, los cuales determinarán las decisiones de la Reserva Federal Americana, más información y claridad sobre la agenda económica de ambos candidatos presidenciales americanos, las acciones y esfuerzos de parte de China para reactivar su economía y por último la evolución de Europa, ya que el panorama económico se ve cada vez más nublado. Nuestro indicador económico sugiere que la probabilidad de una recesión en los próximos seis meses es menor al 50%. Por esta razón hemos mantenido una posición neutral tanto en la asignación estratégica como en la táctica. Este posicionamiento nos ha permitido obtener buenos resultados en el portafolio sin asumir riesgos innecesarios. Hemos reducido la exposición del fondo al sector de materias primas, en particular a metales y minerías globales, para reflejar la desaceleración de la actividad económica mundial. En la parte defensiva del portafolio hemos reducido la exposición a acciones de valor estadounidenses y aumentado la exposición a servicios públicos estadounidenses, que creemos es un sector que seguirá beneficiándose de la adopción a la inteligencia artificial. También hemos incorporado una nueva posición a productos de consumo básico, ya que este es un sector con una baja elasticidad al ciclo económico. En el lado del crecimiento hemos ajustado la asignación a gerentes de tecnología para aumentar la proporción en gerentes activos y al mismo tiempo ajustar las asignaciones para lograr un perfil de riesgo rendimiento más eficiente. Por último hemos introducido un nuevo gerente activo en Estados Unidos, cuya tesis de inversión se centra en el crecimiento de ganancias a largo plazo, utilizando una estrategia Long Short 130-30, que ha superado consistentemente su índice de referencia. Esperamos que se encuentren bien y como siempre no duden en contactar a su asesor financiero con cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Insignia Financial Group, LLC, comprises a number of operating businesses engaged in the offering of brokerage and advisory products and services in various jurisdictions, principally in Latin America. Brokerage products and services are offered through Insignia International Financial Services, LLC, headquartered in Puerto Rico, and through Insignia Securities, LLC, headquartered in Miami. Both are members of the Financial Industry Regulatory Authority, FINRA, and Securities Investors Protection Corporation, CIPIC. Investment advisory products and services are offered through Insignia Advisory Services, LLC, an investment advisor registered with the Securities and Exchange Commission. In Uruguay, advisory services are offered through Insignia International Asesores de Inversión Uruguay, SA, Insignia Asesores de Inversión LATAM, SRL, and Insignia Asesores de Inversión Uruguay, SRL, in Argentina, and through Insignia Argentina, SAU, and in Chile through Insignia Asesorias Financieras SPA. Collectively, these eight operating businesses make up the Insignia Financial Group. To learn more about the broker-dealers, including their conflicts of interest and compensation practices, please go to https colon forward slash forward slash insignia.com forward slash disclosures forward slash or via www.finra.org. To learn about Insignia Advisory Services and any conflicts related to its advisory services, please see its form, ADV, and brochure, which can be found at Investment Advisor Public Disclosures website https colon forward slash forward slash advisorinfo.sec.gov forward slash.